Eres tú la bien amada, la mujer que me engañó con sus ojos de esperanza y sus labios de traición ¿Cómo has jugado con tantos y otros tantos te querrán? No te importó mi cariño, solamente era uno más Bien amada, hay cosas que no se venden préstame tu corazón No importa que no me quieras porque el amor que te tengo bastará para los dos Bien amada, hay cosas que no se venden préstame tu corazón No importa que no me quieras porque el amor que te tengo bastará para los dos Eres tú la bien amada, la mujer que me engañó con sus ojos de esperanza y sus labios de traición ¿Cómo has jugado con tantos y otros tantos te querrán? No te importó mi cariño, solamente era uno más Bien amada, hay cosas que no se venden préstame tu corazón No importa que no me quieras No importa que no me quieras No importa que no me quieras porque el amor que te tengo bastará para los dos Bien amada, hay cosas que no se venden Bien amada, hay cosas que no se venden préstame tu corazón préstame tu corazón No importa que no me quieras No importa que no me quieras porque el amor que te tengo bastará para los dos No importa que no me quieras Si es tú, sea un gran interés